Deputado Harry Dixon, se le aprueba esta ampliación, sería de presupuesto al Ministerio Público con serio cuestionamiento. Bueno, yo creo que en temas de justicia no hay presupuesto que alcance. Se lo dice un fiscal de 14 años, nosotros cuando éramos presidentes de la asociación de fiscales mantuvimos una lucha constante para que el presupuesto del Ministerio Público fuera aumentado casi todos los años. Así que yo no veo incorrecto este proyecto ahora bien, no solamente, como dije yo en mi participación, no solo se necesita dinero, se necesita independencia, porque usted puede tener todo el dinero del mundo y si no tiene independencia, pues no va a dar los resultados esperados por la sociedad. El Ministerio Público tiene rango constitucional, ¿él puede hacer la petición directa? Es que lo que pasa es que el rango constitucional inclusive establece que hasta un 3% del presupuesto general de hecho yo creo que basado en la norma constitucional el Ministerio Público debería tener un mejor presupuesto porque es hasta el 3% que fue una reforma que nosotros conseguimos a través de la asociación de fiscales de Honduras hace muchos años. Y aumentarle 130 millones, yo le puedo asegurar que 130 millones para administrar justicia son pocos, eso se va rápido. Aquí lo miran bastante porque 130 millones para un ciudadano común y corriente es una gigantesca cantidad, pero para administrar justicia es poco. Ahora, como vuelvo y repito, pero hay que luchar por la independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público no puede seguir siendo objeto de bloqueos por parte del Congreso Nacional. Hay que derogar la ley de secretos, hay que aprobar la ley de colaboración eficaz, hay que eliminar la inmunidad para diputados, hay que eliminar el bloqueo que le hizo en el fondo departamental del Ministerio Público, hay que aumentar penas en delitos de corrupción en el nuevo Código Penal. Hay bastantes cosas que hacer. ¿En qué se invertirán los 130 millones? Yo espero que fortalecer en el tema de aumento de fiscales, esperemos que se fortalezcan los laboratorios, ¿verdad? Nosotros hemos dado un voto de confianza en este proyecto, yo creo que no se iba a ver bien que nosotros, que estamos todos los días diciendo que el Ministerio Público debe actuar y le estemos queriendo coartar el derecho a tener más presupuestos. Muchas gracias, diputado Javier Dixon. Diputado, se ha aprobado.